¡Dame la serpiente ahora, maldito niño! ¡La necesito! ¿Eres tonto? ¿O qué te pasa? ¡Dame la hora! ¿Qué hay? Yo soy Roblox, soy Roblox y estamos aquí en Adobe y chicos, estamos aquí con mi cobra ¿Vale? La cobra más chunga de todo Adobe. ¿Por qué? Porque es una cobra enorme, ¿vale? Esta cobra se come a tu cobra Esta cobra se come un bocadillo. Esta cobra se come unas palomitas ¿Has visto? Es muy grande. Se puede comer muchas cosas. Y chicos, os tengo que comentar algunas cosas antes de empezar con el vídeo de hoy. Y es que básicamente podéis pasar por nuestras redes que están en pantalla ahora mismo. Está very nice. Podéis pasar por ello, si no, os va a comer la cobra ¡Chan, chan, chan! Y también podéis usar el código de estrella de Señorita Luli en vuestra compra de Robux porque nos ayuda un montón, un montón, un montón y aparte me hace muy feliz que lo uséis. Very nice. También os tengo que decir, me tengo que hacer un traje así que vamos a hacernos un traje porque quiero ver qué me ofrece la gente ayer iba con mi ropa y yo creo que eso también, ¿sabes? Algún tradeo que me hicieron era un poco sospechoso ¿eh? Un poco sospechoso así que vamos a hacernos un traje nos ponemos en blanco. Por cierto, se me ha puesto el juego a 924.000 de volumen. Por algún motivo vale, ahí está. Lo hemos bajado un poco porque si no se escucha este juego ¡fuertísimo! Vale, y nos vamos a hacer un traje. ¿Cómo nos vamos a hacer el traje? ¡Súper aleatorio! Así en plan ¡Uy, no va! Vale, vale. Oye, oye podría ser peor, podría ser peor. Venga, venga ahora la camiseta. No se me ha puesto ninguna camiseta. Vale, vale otra vez. Vale ¿Pero qué es esta camiseta, tío? Pero aquí... En fin, en fin en fin. No quiero ningún comentario sobre esta camiseta, ¿vale? O sea es preciosa. Es una camiseta preciosa. Madre mía, tío Vale. Y esta cam... Madre mía pero qué cara de mala leche que tengo Vale, vale, vale. Venga, 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 venga. Un pelo un pelo, un pelo guay Oye, oye, eh, eh Es, es... La palabra que estamos buscando para este personaje es único, es único Es muy diferente a nuestro personaje Oye, nada mal. A ver, algo para la espalda Si queda muy feo lo quitamos. A ver Eh, eh, eh Eh, tapa mucho Tapa mucho. Yo creo que no podemos poner eso Y la cobra se ha quedado dormida. Chicos Os tengo que contar una cosa. Ya sé por qué la cobra está tan bugueada cuando te montas a dormir en ella. Bueno, a dormir, no. En plan A subirte a la cobra. Tiene una explicación ¿Vale? Tiene una explicación Si la queréis saber Y es que... Es que yo la sé Es que yo la sé, pero vais a flipar Ha sido El botón de like El botón de like Les ha dicho Oye, está bien hecha la cobra, eh No os preocupéis No la miréis Y pues ha salido así Ha salido pocha Entonces, chicos Ya sabéis lo que podéis ir a hacer Vais a la casa del botón de like Y la hacéis Pam, pam, pam Ya está Y estaréis muy contento Muy bien hecho Ahí estamos Y, chicos Vamos a ver que nos tradean a cambio De nuestra cobra ¿Vale? Vamos a dejar la mascota por aquí Y vamos a ir corriendo, corriendo, corriendo A ver si encontramos algo, ¿no? A ver... Hay alguien hablando Hay alguien que ha escrito algo Y se le ha... Se le ha fastidiado todo, tío Mira, mira, está como súper fatal Ostras, la misma persona Ha vuelto a escribir algo súper, súper grande Y está como súper bugueado No sé qué ha pasado ahí Uy, a ver, vale Ha cargado Hay un tío llorando ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es este señor llorando? Madre mía Vale, vale Vale, vale Mira, mira Hay un señor que se llama Charlie ¡Uh, uh! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente! ¡Madre mía! Es por la mañana, eh, chicos Es por la mañana Son las 10 de la mañana Y, eh... Esto... Esto no sé yo, eh No sé yo, eh Hay un montón, un montón de gente Creo que nunca ha visto tanta gente Tan temprano, tío Soccer Soccer me manda tradeo Vamos a ver, tú ¿Qué me tradeas? ¿Qué me tradeas? A ver A ver, una pantera negra Una, eh... Una pantera negra Mmm... Y le da a aceptar Mmm... Pfff ¿Qué es esta gente, chicos? ¿Qué es esta gente, tío? Bueno, no sé qué ha pasado aquí Pero eso... Eso qué leches... Uy, uy, que se ha puesto Que se está... Está mal Uy, me manda, me manda el tradeo No sé quién me manda ¿Tradeas? Sí señora, yo tradeo, yo tradeo A ver, a ver Un unicornio Y un puesto de perritos ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Pero largo de aquí ¡Largo! Madre mía, tío Madre mía ¿Estás tradeando con alguien? Ven, quiero hablar contigo De algo serio Ok, vamos A ver Uy, me han mandado otro tradeo Ah, pues se está tradeando con alguien Tío, ¿por qué me manda tradeo? Si se está tradeando con alguien A ver, ¿qué quiere esta persona? Oye, que hay que duchar a este bicho, tío, eh Hay que duchar a este bicho No puede ser esto, eh A ver, a ver, señora ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Madre Uy, ¿a dónde va, tío? ¿Dónde va? Madre mía, nos vamos ¿A dónde vamos? Súper lejos ¿Qué quiere, señora? ¿Qué quiere? A ver, Hanna Pero no montar Aunque me flipa Soy la más Me gusta tener lo que quiero Mis friends Y ser fitness Y un algo raro, ¿sabes? Un emoticono de ropa La gente de Adomi Es súper molesta Sí Es verdad Es verdad Es verdad Todo el rato, tío Hay todos ahí pisándote Y empujándote Y todo ¿Qué tal estás? Muy bien Muchas gracias Por preguntar ¿Y tú? Oh my god Oh my god Oh my god A ver, a ver Bueno, no sé No sé qué dice Es que no sé por qué La gente de Adomi Están de creerse superior, ¿eh? Bien, bien, gracias Ah Pero... ¿De qué me está hablando esta señora, tío? Bueno... Bueno, había otra chica con una cobra Ah, entiendo Entiendo, entiendo La he visto, creo Creo que la he visto O sea, llevaba la cobra fuera Y le digo ¿Trateas? Ok, ok, entiendo, entiendo Sí Sí, 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 sí La muy estúpida Se pone a hacer trucos Para que lo vea Oye, eso sí que es un poco de mala gente, ¿eh? Pero ignorándome Oh my god Oye, yo No hay que ser así tampoco Hay que ser buena gente ¿Qué es ser buena gente? Le puedes decir No, no tradeo Gracias Pero... Pues si quieres presumir de tu mascota No te pongas donde la zona de tradeo O sea, vaya asquerosa Mmm... Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo mucho Entiendo mucho Sí, 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 sí Es que yo llevo buscando la cobra desde ayer Ok, ok Desde que salió Claro, claro Pero se me acabó el robux Ah, entiendo, entiendo Muy bien ¿A dónde quiere llegar esta señora? Tengo mucho dinero Y muchas pets Vale, vale, vale No sé qué está pasando ¿Por qué está aquí presumiendo de que tiene mucho dinero y pets? Y me gustaría que me dieses la cobra Ah, que quiere tradear esta señora Me cago en la leche No sé si te parecería bien la idea Claro Claro ¿Qué ofreces? Madre mía ¿Qué ofreces, señora? ¿Qué ofreces? Oye, oye Voy, voy conjuntado, eh Voy bastante de conjunto, tío Mirad qué ropa llevo Estoy bastante chulo, en verdad, eh A ver... Tengo las pets en mi alt cuenta ¿Sabes? Porque no puedo entrar que juega mi hermana Pero allí tengo pets Ah... Yo Esta persona quiere yo ¿Cómo que yo? No, yo soy yo Ah... No, gracias Lo estoy tradeando ahora, señora Me cago en la leche A ver, a ver ¿Qué quiere esta persona, tío? Allí tengo pets Ah... Ahí tiene pets Entiendo, entiendo Entiendo Entonces... Las que quieras, eh Sí, sí ¿Cuáles crees que me podrías dar? Hmm... Hmm... Me podráis Me podráis Madre mía, tío Qué leches Escrito eso un poco regulero A ver, a ver ¿Cuáles cree usted? Tengo dos millones de dragones murciélago y un millón de unicornios Pero esta persona que dice, tío ¿Quién me ha dado una rosquilla? Ay, me ha dado una rosquilla Muchas gracias, señora Gracias Jajaja También trescientos billones de bugs ¿Trescientos billones? Oye, eso es mucho dinero, eh Eso es como... Eso es como al menos cuatro bocadillos Y pociones de bola Infinitas Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no tradeas con tu otra cuenta? Y... ¿Y por qué no te pones en tu otra cuenta? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Oh my god Madre mía Madre mía Te lo dije ya, niño Ya, ya Se ha jugado Torvara ¿Pero y qué? ¿Y qué? Sí, pero... Dile que juegue en esta y tú en la otra Oh my god Si me meto, le saca de la cuenta Ah... Cambiáis Cambiáis la cuenta, eh Y esas cosas Madre mía, en esta no tengo pets Y ella está tradeando Le prometí jugar hoy Ah... Mmm... Entiendo, entiendo Entonces, ¿me das la serpiente o no? No No, no Me fío Adiós Oh my god Madre mía La señora esta debe estar tirándose de los pelos Dame la serpiente ahora, maldito niño La necesito ¿Eres tonto? ¿O qué te pasa? Dámela ahora Madre mía ¿Qué leches le pasa a estas allá? Estúpido Madre mía Señora Señora Déjame ya, hombre Feo me pone Oh my god, ¿cómo que feo? Pues yo soy guapísimo Soy guapísimo Miradme qué guapo que voy Voy muy guapo, tío Tengo... Tengo aquí un estilo muy... Muy raro Ni a tu cobra cuidas Que se está muriendo, niñato Oye, oye Vale, vale Vamos a darle... Vamos a darle envidia Ja, 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 ja Y encima Tengo cinco Oh my god Madre mía Tengo cinco... No, tengo cuatro Tengo cuatro cobras Tengo... Cuatro cobras Le voy a poner Ja, ja, ja Oh my god Oh my god Mira, mira Toma, pa ti Me apunto tu nombre y te hackeo, idiota Oh my god Por presumir Le voy a poner Ja, 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 ja Ja, 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 ja Madre mía Trescientos billones de bugs, eh Te estás viendo de mí también, te reporto por tonto Madre mía Madre mía Qué... Mentirosa Ahí está Mentirosa, hombre Mentira Esto... Esto es mentira Eso es súper mentira Venga ya, eso... No se lo cree nadie Mentirosa tú Qué desgracia Qué desgracia de señora Desgracia de señora Oye, ¿sabes qué? Me traigo aquí a mi cobra apestosa Y se va usted a la caca señora ¿Sabes por qué? Me das vergüenza ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No... ¿Sabes qué? Me da igual Pesada Ja, 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 ja Madre mía Madre mía La señora La señora esta Oh my god Ahí está Voy a guardar la cobra A mí tú feo Vas que feo Que eres feo Y tonto Madre mía, espera, espera Espera La quiero catapultar, tío Espera 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 Espera, señora Espera Espera Madre mía, ahí está, ahí está Vale, 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 vale Qué tonto Madre mía, mira, 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 señora Señora, tengo, tengo un truco Tengo un truco Mira, mira A tomar bolsa Madre mía, mira la señora Ahí está Está ahí viniendo, tío Vaya, vaya señora Vaya, vaya señora, tío Qué leches Qué leches Ahí viene, ahí viene Vamos a catapultarla para allá también Mira, mira Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ja, ja, ja Ahí viene de nuevo Madre mía Chicos Chicos Hay que, hay que Ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Que vuelve, que vuelve Señora, no Largo, largo ¿La hemos tirado el agua? Sí Chicos, chicos Vamos a poner la palabra del día Que va a ser algo así como Mmm Vamos a poner algo así Que sea algo así como Fantasma Fantasma Por esta señora Que dice que tiene 300 millones de books 300 Madre mía Un millón de dragones En burciélago No sé qué, no sé cuánto Madre mía, señora Usted Usted Es una mentirosa Es una mentirosa Mira, a tomar por saco A tomar por saco Madre mía Estoy reportándote Vale, vale, señora Hala Hasta luego Jejejeje Y chicos Vamos a dejar el vídeo por aquí Así que, pues bueno chicos Hasta el vídeo De vuestro like Y no olvidéis que por suscribiros También podéis pasar por el canal del vídeo Que está en la descripción Y está en la pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós